NACO Caracolía Conche tu madre igual a NAICO Viejas créate ¿Quieres ser mis amigos? Me dijo que parezco un pico Edgar me dice que parezco pico no parezco pico edgar parezco pico edgar parezco pico yo estoy aca edgar no parezco pico soy saitama soy saitama edgar de verdad parezco pico o no te pareces cayampa el gringo que parezco pico que falta de respeto esta wea parece que hay a pam mira este concha de tu madre que es ALO HAGBER ALO HAGBER ALO HAGBER ALO HAGBER QUE ES PENES hey man, do you wanna alu hagbar with me yo si que te pengo me siento rodeado o te atrapado aquí todos quieren rodear alu hagbar conmigo ALO HAGBER ALO HAGBER ALO HAGBER ALO HAGBER se gringo juli tanto gritando ALO HAGBER ALO HAGBER ALO HAGBER mira piensa tu eres saitama podreis tomarlo como a genos como alu hagbar alu hagbar mas rahat es saitama suf komunush oye esta wea a empezar en 20 segundos compañeros insp material no alu hagbber kroes para donde cortamos compañero? para el volcán edgar al volcán y agarramos a cambo los que esten ahi nomas ya vamos a pelear al medio ya vamos a pelear al medio al choque a puro combo limpio con chetumare reventado a todos los culos ALUJAKBAR vamos gritando ALUJAKBAR para el medio ALUJAKBAR 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 Creo que te veo No, no eres tú, weón ¡Aloj, el bear! ¡Es un culo de una lanza, weón! ¡Nico, estoy solo al medio! ¡Aloj, el bear! ¡Me mataron, Edgai! ¡Me agarró una palo! ¡Me agarró una palo! ¿Dónde está, Edgai? ¿Está del medio, weón? ¡No, me agarró una pala! ¡Cocha, tumba, real! ¡Nightkama murió, weón! ¡Tenía una lanza, el chuchetumare, weón! ¡Me cagó! ¡Hola, Naitko! ¡Hola, guapa! ¡Hola, guapa! ¿Qué te invites? ¡Sno, snoo! ¡Oye, buen trasero con chetumare! ¡Mira esa wea chica! ¿Qué es? ¡Ah, eres tú! ¿Qué es, weón? ¡Ena igual al Naitko, weón! ¡Tipo! ¡Aloj! ¡Edgai, era bien notado a mi manzana de Adán! ¡Está un poquito hinchado, weón! ¡Eh, weón, es una manzana de Adán de hombre, por no ser yo, weónado! ¡Es un rato ese cobro chico este! ¡Este que está al lado mío este! ¡Qué es, pene! ¡Qué es, pene! ¡Qué es, pene, weónado! ¡Qué es, pene, weónado! Edgar, sacale la chucha, pero de una ya ¡Riéntalo! ¡Se le pego a ti este, pene! ¡Aloj, hagbar! ¡Bue, te buleao! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar, you little faggot! ¡Aloj, hagbar, faggot! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar, you little faggot! Voy a tratar de conversar con ellos en su idioma, ya ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Bara, aloj, hagbar! ¡Aloj, hagbar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? Una raja vieja ¿Necesitáis fieber? Sí, necesito... T2214 ¿Tienes hide? ¿Tienes hide? No, tiene fieber No, me falta la hide Toma, tenía lanzas loquitos, ¿no? Sí, sí, lo tengo yo Ya, macal Ya, estamos listos entonces Crear de matar a algún animal cualquiera Para sacarle la fibra O sea, para sacarle el cuero El animal más peca que encontré ¿Ustedes? ¿Ve un WNI o no? Sí ¿Te envió otro loco en aquí? No, 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 ¿qué es eso? Ah, chucha, un mono chico, ¿no? Igual con esas ¿Se la peleamos? No, me va a escupir Me va a escupir Me va a escupir Me va a escupir Sacarle la hide ¡Me pegaste a mí, weón! Puta, pensé que había fuego a mí ¡Controlate! Que no había fuego a mí, weón Ya, me hice una resortera, vieja No, no responde nadie Estamos solos Déjame, vos querís que te revienten, ¿cierto? ¿Ah? Vos querís que te revienten ¿Por qué me voy a revientar? Está a terminar revientando yo, sí, eso es lo peor de todo, weón ¿Pero por qué? Porque sí Me estoy dando pura vida, weón Sí, weón Tengo 130 de vida ya Tengo harto engramas para aplicar ¿Qué necesitamos? Ropa Un arco Ahí está, ya Aprendí el arco y las flechas Deja a ver si puedo craftear un arco por último ¿Qué falta? Wood y Fever Ah, no es complicado ¿Qué tenés ahí? Yo tengo Wood y Fever Dámela Tírala Bueno ¿Pero por qué no lo haces tú? Captéatelo, loco No, 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 hazlo tú ¿Por qué? Porque iba a morir ¿Pues te está haciendo de noche? ¿Tan rápido? Tengo Wood Toma, ahí está Y Fever Hermano, no veo nada ¡Me está pegando! Los bichos Unas moscas Hay moscas Retirá, retirá No las veo Ahora, para atrás No más entonces, weón Está más oscuro que la mierda Toma, te ¿Sí? Nice Uy, que hace una antorcha, weón Qué paja De aquí me faltó ¿Me sigues pegando, weón? ¡Rápido, pa' qué, weón? ¿Te mataron? ¡Rápido, pa' qué, weón! Lo sé, hay algo aquí Ahí lo maté Concha, es su madre, weón ¡Hoy, qué toco! ¡Hay un negro atrás, tuyo! ¿Qué? ¡Hay un negro! Se fue para allá, weón No nos vio Nico ¿Qué? Es de noche Está oscuro Y me decí Hay un negro atrás mío Yo lo vi, weón Lo voy a ver No, te estoy metiendo Lo vi Pasó para allá Si querés lo vamos a matar ¿Te tinca o no? Weón, no veo, wea No veo nada Es que si prendemos la antorcha Tengo una antorcha Pero si la prendo, weón Cagamos Yo creo que veníamos aquí Juntarnos Y empezar a contar historias de Romántica Jaime Acabo de prender la antorcha Nos vieron todos Eso es que yo iré a pegarle al negro Acompáñame Está aquí Yo te guío, weón Pero De verdad Edgar, tranquilo, weón Logramos sobrevivir, weón Por lo menos Un dodo Tenía que matar al dodo primero, weón Ya Ya ¡Qué me viva! ¿Era yo? No, weón Perdón, weón Digo yo, está el negro Está el negro detrás tuyo Weón, todavía no nos ve Él, mira, mira No nos ha visto Él No tiene visión Mira, si está aquí Está aquí Mátalo No se han dicho Ya está ahí, weón Te perdiste Ay, me va a matar ¡Qué mató! No, ¿en serio? Hola, tierno Me vio con la espalda Con el lag no le puedo pegar Ni cagando No, perdí todo Weón no nos había visto Está al lado de nosotros Y weón no nos había cachado Lo dejé para la cagar Y arrancó Weón arrancó Jaime, creo que estoy yo solo Sí, estoy solo Ahí va otro negro para allá, weón ¿Por qué yo los puedo ver Y ellos no me? Tengo un hueso roto, Jaime, weón ¿Me suicido nomás? Digo, yo no morí Voy a intentar hacer una luz, Akbar, ya Voy a tratar de pillar a este culiado Por detrás que había aquí uno Quiero matar uno más, por lo menos Es que no se ve nada ¡NOOOOOO! ¿Qué les pasó? No sé de dónde salió ese weón Me hizo pico ¿Lo mataron? Weón, si está terrible, locura No se veía nada Si no sé cómo el Nico veía al weón Weón, yo lo veía, te lo prometo Tengo un pedazo de brillo en la pantalla ¿Saben qué? Les voy a dejar la web bien clara, gringos conchetumare Estoy grabando un video Y quiero ganar Así que déjense perder todos los permazos culeos ¿Escuchaste vos también, negro culeo, hijo de perra, weón? ¿Escuchaste o no? Ya, conchetumare Ya, conchetumare Vamos a dejar la weón bien clarita Vos te dejás perder, weón Porque tengo que grabar un video Y quiero ganar por lo menos O llegar al final de la weón ¿Me escucharon o no? Yo soy amigo del loco Déjalo ganar conchetumare ¿Me estáis escuchando, no? ¿Me estáis escuchando, no? ¿Me estáis culiao? Sin trabajo, weón Hijo de perra, weón Vende droga conchetumare, weón Narcoculeado ¿Te hemos cachado conchetumare? ¿Qué crees, weón? ¿Hacemos caleta, weón? ¿Le vamos a sacar la chucha? ¿Le vamos a sacar la chucha? Trata de blanca Trata de negro, weón Todas las tratas posibles, weón Hay terrible video, weón Hay terrible video Así que yo creo que todos los weoncitos Que están aquí se dejen perder ¿Escucharon? Hay que venir un weón Haciéndose el chorizo conmigo ¿Ya? Eso Que estén bien Nos vemos Chao ¡Adiós, weón! ¡Adiós, weón! Ya ¿Me quiquearon? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me quiquearon? ¿No tenéis tribo? Digo, ¿qué hacemos? Estamos los dos, weón No tenía tribo Tratemos de sobrevivir Lo que podamos, ya Edgar, fuerza El Edgar, menos mal que fue negro Viste, ahora cumple la profecía De morir primero Hasta el server Lo mató primero, weón Qué weón El server, weón Ya, Jaime, corremos O vamos a... Corremos, ¿cierto? No, corramos, weón Chao ¡Y aquí! ¡Está justo la baja! Vamos Ahí me fui Por el otro lado La baja Ah, pensé que era aquí Ah, voy al poder bajar Tiene por el lado equivocado Ya, ¿pa' dónde? ¿Por dónde? Corta, corta Bien, vamos bien lejos No más Bien, sí, sí Después sacamos las cuestiones Y todo Lo más lejos que podamos Vamos, vamos, vamos Contruimos una lanza Y lo agarramos a lanzazo A todos los chuchos de su madre Cagar todo igual Acá me creo que me voy a cansar Ya, tranquilo, si no hay invierno ¿Dónde, cosito? ¿Más allá? No, agarrando cosito La frutita Ya, dale Fibra 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 Frutita Lo ideal sería agarrar piedra también ¿Es que darnos fuerza, Edgar? Fuerza, mis niños Ojalá ganen Gracias, Edgar Con tu ayuda ganaremos Ah, bicho buen Por acá Es que esa es el problema Ya no puedo ayudar Es que Con tu ayuda ganaremos Es que darnos la fuerza Con tu ayuda ganaremos Fuerza, me caso Es que Con tu ayuda vamos a ganar Con tu ayuda, Edgar Fuerza, que estés bien Dejenme, bueno Seguimos nomás corriendo Yo creo que es buena idea Seguir corriendo ¿Más correr? Nada más Lo más lejos que se pueda, ¿no? Mientras más corriamos Más rato estamos vivos Exactamente ¿Qué inteligente usted, eh? Vamos Tengo suficiente fibra Me va a faltar Bueno, me alcanza para hacer La picota ya Cuando paremos Tengo que encontrarme Con algo aquí Un tulón Si, un carnívoro Corremos nomás No, conche Su madre Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca Qué rico un 2 No, voy a matar unos 2 2 por el hit Espérame No me muero nada No, weón Son 2 Ay, no Velociraptor Al agua, al agua, al agua Me están culiando Nico Tengo bichos Tengo todo Tengo todo Tengo todo Zoológico de Ark Siguiendome Abulenta No puedo pegarle, weón ¿Qué no? Ya, creo que Te perdí de vista Oh, Velociraptor Se quedó peleando Se quedó peleando con los weones Nice Ya ¿Lo veis? Sí Sí, lo vi ¿Me veis a mí? No ¿Estáis en el agua? Ahí te veo Nico Ven pa' acá, weón Hay un Velociraptor Un Tiranosaurio Ya, ya Hacia el agua Ahí te ve Ya, escondámonos por aquí Detrás de este árbol, weón Y crafteemos cosas Ya, estamos listos Yo creo Estamos lo suficiente Lejos del raptor ¿O no? Parece que no, weón Ya, aquí Aquí me voy a esconder Aquí estoy, piola Ya Voy a craftear Voy a craftear Vida Estamina Vida Estamina Vida Estamina Ya Una lanza Una de estas Y... ¿Ves que suena así? ¿Cómo conseguí estudiar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta, los bichos, weón ¿Arrancamos? No peleemos, weón No nos conviene pelear Ya bueno, peleemos ¡No! Le pegué a la tortuga, conchituma Arranca Vos arranca, culio Pero arranca No, no, espérate No, no, no No le pesco No le alcancé a pegar Uff, ya A ver Crafteemos, crafteemos Crafteemos, crafteemos ¿Qué necesito? Ya, necesito madera Justo hay un árbol aquí ¿Me puedo tomar las narco? Sí, cómete O sea ¿Cómo te voy a tomar las narco? ¿Para qué, weón? Para drogarme, por lobo Quiero drogarme Ya Con esto podría craftear Ya, una picota buena Craft ¿Quería una picota también? Ah, ya Me drogué Toma, jodme una picota Aquí el piso No veo Ahí voló, ¿no? ¿La viste? No ¿No? No me voy Si la tiré ¿Cuánto? Chucha, su madre ¿Dónde quedó? No importa Ah, no, aquí está Toma No se alcanzó a dropear Ahí sí Ya Necesito ¿Cuánto? Ah Flint Ya con esto hacemos una lanza Voy a ver si puedo craftearte una también Me alcanza para dos Me falta wood Ya, vamos a sacar Madera aquí Estamos sobreviviendo de momento Oye, ahí están los velociraptors Matando todos los culiados ahí arriba Podríamos bajar un poquito más Bueno Bajemos un poco más Un poquito más Sí, vamos De hecho hay un velociraptor al lado, al lado Ya, aquí estamos Voy a aprovechar de sacar de aquí los árboles No hay de agua Te voy a hacerte una lanza vieja ¿Ya? Ya Oh, cachito Le cayó el tricerato en la caer Voy a agarrar fruta Dale, bueno Yo tengo unas majos aquí Me las voy a ir comiendo Oh, están todos muertos Menos nosotros ¿Qué pasa, güey? Todo culio va a muere Si la voy a arrancar como las maracas nomás Ya, vamos a hacer una polera Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Una resortera ya Bueno, culio Ya, toma la lanza, vení Dale, casual Y me está pegando ahora No, cagué ¿Estás guiándome? No, güey, ¿dónde estoy? ¿Por qué estáis peleando, güey? Pégale con la lanza, güey? ¡Concha, tu madre! Pégale con la lanza, güeyón Ya estoy Ché, tu madre, todos peleando en pvp y nosotros contra los bichos, güeyón Y nos hacen pico Estamos pvpando contra los bichos Dale, sácales todo El cheating El cheating nos va a servir, güey Quince cheating, güeyón Vamos a hacer una memoria de cheating ¿Serio? Perdón Ya, güeyón Tengo quince cheating Hermoso A ver Necesito un poquito de flint Unas maderitas más ¿Cuántos flint tengo? 16 No, yo sí tengo Ahí encontré Necesito un poquito de madera también Voy a hacer una... ¿Cuántos tienes de madera? No, voy a hacer una lancita extra, calma Es para tener una extra El que la trae Se me rompió la primera al agua Ya Craft Ya, güeyón Necesito agua Voy al agua Más lento que la cresta Estoy crafteando justo, güeyón Uff Los bichos y los bichos no van a alcanzar a llegar Pa' acá están todos muertos, güeyón Cuidado, hay piraña Hay piraña Sí, sé ¿Ves que ese T-Rex ahí defendiéndolo? Sí, pues... Es como una barrera natural, güeyón Nadie va a querer cruzarse con el culio Es un todo O sea, de la carne Sácale, sácale Y te da hide así que no sirve a esto Ya, bien Estamos listos, vieja ¿Y a qué falta? También vamos a tirar un... Uno de estos, ¿no? Pura lanza, güeyón Pura lanza la primera, güeyón Yo creo que necesitamos hacer un pepi Ya Va Dale, dale Ya, voy a ser una... Voy a ser una resortera vieja Ya Tienen 18, güeyón Estamos ahí, no estamos nosotros ahí ¿Qué pasa, güey? Bueno, güey... Me había sacado la chucha, güeyón ¿Estáis bien? Sí ¿Te dolió? No Venga, vamos por los putos dioses Ya, voy a... Voy a empezar a pegarle... Lo podré matar yo a puro... A puro piedrazo, ¿no? ¿Cuánto lanza está bien? Dejarlo inconsciente Es que necesito... A ver... Pásame... Cuatro woods Pásame el wood y te hago una Lo tengo Lindo, luego, ¿eh? A ver aquí... ¿No podía las piedras? ¿Cómo no? ¿Por qué no me dejaría la roca? ¿O se puede? Eh... Sí se puede O sea, aquí se puede botar Tengo mucho touch Voy a botar el touch Yo te voy a hacer uno, espérate Toma ¿Dónde está ahí? Aquí A ver... Toma Échale unas piedras Y le pegamos a ese culiao Y lo tameamos ahí, sí No, sí, tengo piedra Ya, dale, vamos Caiteando nomás, pues sí Como siempre, ¿ya? No Qué nieve, ¿eh? Uno Da buena nomás Ya, uno, dos, tres Dame, date, por favor Dame, pégale Eso estoy Me marraco Me mandó a la mierda, güey Podría estar muy allá, güey No, no fui yo ¡Oh, concha de tu madre! Me pelotearon, cuático No, 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 no No, 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 no ¡Tío! Pégale, güey, yo estoy encasteando Me rompió todo Me rompió la pierna, el culio Por favor, que a ti inconsciente ¿Qué pasa? No o eque déjame, güey, ya, entrenate What the hell No En ti ¡Noooo! ¡No! 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 ¿Qué idiota es más grande? ¿Qué idiota es más grande? ¿Qué suena, güeyona, tú, amigo? que pasó no puede ser weon oye weon era nivel 1 y aguantó más piedrazos que la mierda weon que chucha si hacemos lo mismo ahora yo creo que podemos sobrevivir los 3 weon Edgar el negro tiene que sobrevivir eso es lo importante yo quiero sobrevivir es el negro de la película weon te morí acá a rato primero morir siempre es la de adelante fue porque weon me mató pero es la de recién porque me botó la weon aaaah al tercer verlo mata fue una mala técnica Jaime si estuvo bien weon es que llegó un pepito después llegaron otro pepito llegaron 3 o sea vamos a kitearlo es que kitearlo bien y caché que me pegó un guate y me tiró al agua y me siguió a mi a ti no te ves como weon aaaah que es igual me hizo bolsa que es lo que no están peleando weon están peleando oye 15 segundos weon 6, 6, 7, es no chicos chicos no me quita este weon no tiene tribu para cagar aaaah 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 yaa al cerro nomas al volcán o no? vamos al volcán al tira nomas corramos al directo para la nieve aaaah no a la nieve no po weon aaaah aaaah sigamos sigamos a la negra alfa ahi esta ya Jaime tu no quieres Ya, Edgar Tratemos de sobrevivir, vamos Vamos Me tiré el chavo, nos vimos Ya ¿Están todos bien? Sí, vamos para allá Ya, vamos Corramos, corramos, corramos No pares de correr, la idea es sobrevivir ¿Vamos a la cuarta entonces? En el camino anda recogiendo frutitas y cositas Cuidado Jaime, no va encima No importa nada, corre Ah, no, es el víboro En el camino traten de recoger, si vienen arbustos traten de sacarle cositas Me viene arbustito Vamos a cruzar el puente o sea, el agua no ¿Estás seguro? Oh, está lleno de bichos, güey Tienes la mala pelea de bichos aquí Sí, güey Y seis pirañas en el agua, güey Recuperemos la energía, güey Sí, recuperemos antes de avanzar Si tú, güey, se están matando atrás Ya no No, sigue No, conche, tu madre Caytena, ¿te tiraste el agua, güey? Tío, si me seguían A mí igual, güey Me empezaron a seguir los bichos, Juli Es que no hay nada, ¿eh? Uy, uy, uy Sí, ya voy a tirarme el agua entonces De verdad, ¿no hay pirañas? Las oleadas, son inofensivos Sí Es más bichos, güey Tengo cuidado ¿Quién se la diga? Oh, está palpito esto, güey Espérate, tengo que romper la energía Porque si cruzo ahora me ahogo, güey Estar en la negra, güey Si cruzo ahora me ahogo, voy al tiro Ya, güey Ahora es cuando A los hack, güey Pero por qué ¿Por qué hacen eso, güey? Ustedes lo hacen para que nos vengan a matar, güey ¿Qué les pasa, güey? Oh, minimi ¿Para que no nos pillan, güey? Cuidado, hay unos bichos a la derecha Ya, al bosque Ok Ya, güey ¿Farmemos ahora? Ya, ya ¿Farmemos? Ya Vamos a farmear Ya, ¿qué me alcanzaría a armarla? Ya, primero, ítems O sea, nivel Ya Lanza Slingshot Y... Vamos a una copolera Están metas sacándose la chucha ya, güey Los dinosauros Se están reventando, loco Ya, eh Craftables Picota Ya, craftea la picota ¿Qué me falta? Flint y wood Ya, esto lo saco con la picota Estamos listos Ya, eh Vamos a picotar aquí rápido Uno Dos Tres Cuatro Flint Flint, dame Flint Bien, bien, bien Así me gusta Ya, perfecto Madera Ya, hermano Tengo lanza Ya Uf Creo que estamos al buen momento Voy a dedicar a observarte Ya, creo que lo hicimos bien Trata de recolectar, eh Madera Frutita Y madera en frutita Allá está escorpión No, bueno, estamos solos Este es nuestro mundo Ya, a ver Ya, a ver ¿Qué más puedo craftear? Ya, la slingshot Tengo que craftear Eh Si necesito la slingshot Voy a craftear un campfire Igual por si acaso O sea, un lengrama Ya, la slingshot ¿Qué necesito para la slingshot? Rabio, rabio, rabio Rabio Woody, hide Y hide Tengo que matar unos dodos ¿Habrán dodos por aquí? Me va a faltar fibra O sea, hide Ojalá haya un dodo, eh Si encuentro un dodo Le saco la chucha al cole ¿Nadie tiene hide? No creo, ¿cierto? No tengo nada por ahora Ya, ya Me tengo una bolera Y estoy Sería todo lo que tengo No tengo nada más O sea, en el otro lado De esto Había Oh, hay un brontosaurio Para allá Había Había una comunidad de dodos Que deseaba reventar Con toda mi alma, weón Mira, como mueren los culiados No paran de morir Oh, conchetumal Está la mega cagada, weón Te encantó A pelear, weón Nosotros salimos corriendo Como nena Si, weón Tenemos que tratar De tamear un dinosaurio Aquí hay un dodos Uy, qué suerte Ven para acá, pequeños Seis hide, ya Ya tengo resortera Faltan unas piedras Lo cual que las recoja aquí Ustedes sin gastar lanza Ya, hermoso ¿Por qué está muerto esto? ¿Quién lo mató? Oh, Velociraptor Conchetumare Eso lo mató Corre, 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 weón Está matando gente Está matando weones Está matando weones Sí, ten cuidado Ese weón mató a un bicho Que estaba aquí Le alcance a sacar la hide Oh, está gilado Conchetumare Fea, culiado Arranca Ya, vamos a pelearle No más Nos queda otra Vamos a pelear Le mandaste a la cresta No, está Ahí viene Muerte, nice Buena, weón Sacale todo No, me pegué a mí Por favor Yo vi ácida, weón ¿Qué hacemos? ¿Cuándo es? Conchetumare Al árbol Yo creo No, de momento Me está bajando la vida Weón, sí Aquí, aquí es como una cueva ¿No? ¿O también pasa? A ver, engrama Sí Me está bajando todo Ay ¿Qué hacemos, weón? De tu vida entonces Oh, weón, pero me está bajando harto Haga un techo Haga un techo ¿Sabes que a mí no me está bajando? ¿Cuándo estoy yo? Vamos para acá Ah, no, puedo moverme, weón Ahí Ahí estoy manteniendo, sí Ahí estoy manteniendo Dale, que estáis bien Weón, se me rompió todo Creo que aquí estamos bien Aquí no me cae el agua, weón Ahí están La resortera No cae, no cae más, weón No cae más, weón No cae más, weón, aquí Eigan, no hay espacio para ti Está muy gordo, ándate Ya, ya, ya Yo hago lo que puedo Ya tengo resortera Yo también Con 45 balas Tratemos de también Apenas se pasa esta weón Tratemos de también Algún Ñepo Tenemos que hacerlo Porque la vez pasada Nos volaron con un dinosaurio ¿Te acuerdas? ¿Cómo va la lluvia, weón? Es que no podemos salir No podemos hacer nada, weón Esto se lejos Podría ser fácil Sí ¿Puedo hacer harta flecha? ¿Puedís? Haz las que podáis O si querís me las da Me dais al tiro Ah, caleta Vamos a morir, weón Tengo una tranquilizante Dos tranquilizantes Te querís poner acá, ven Para reemplazarte Yo estoy lleno de vida Y ya me recuperé Ven Te cambio, ven Ven, ven, ven No puedo ir para allá, weón ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a morir? ¿En cuánto estáis? En nada de vida, weón Camina súper lento Ya agáchate Tírate al piso Tírate al piso Y métete ahí donde estaba yo La lluvia será en todos lados Aquí nomás, weón No, que pesas en todos lados Espérate, estoy entero Voy a ir a echar una mira A ver si Si se pasa Si paso para acá No, weón Igual en todos lados Igual en todos lados Paró Paró Bien, ya Conchetumari Acabo de terminar la casa, weón Bueno, usémosla igual Pucha canso, weón Por la recuesta, weón Edgar el constructor, pues, vos Es una casa, weón Mira, te quedo linda la weá Nos va a servir caleta ahora Oh, qué bonita, weón Pero puta la weá, weón Mancha de su madre Ya, a ver Castemos flechas, weón Once flechas, ya Arco ¿Qué me faltaba el arco? Lo voy a hacer ¿Varías ahora? Yo tengo flechas normales, varias Pero, tranqui ¿What? No, 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 no No veo nada, no veo nada, weón No sé dónde me están pegando No te veo, weón Son de los fosaurios, weón Son varios No veo nada, weón Nos mataste, 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 weón Le pegué al pepito, weón No, Edgar, arranca, de verdad Pero arranca No tengo que ir a pelearlo Tengo un hueso roto, weón No, conchetumari A mí también me pegó el culiao, weón Puta, la wea, weón ¿Ahí están? ¡No! ¿Qué me está pegando ahora? ¡No! Estáis weiando No, weón Lo drogué, weón Justo No Yo me morí, weón Lo drogué, weón Lo drogué Lo drogué ¿Qué hago? ¿Qué solo? Lo drogué, weón Lo tengo drogao Lo tengo drogao Lo tengo drogao Pepito, conchetumari Se atravesó Justo donde estaban los chiquititos, weón No sé de dónde salieron esos pendejos Ah, weón Ah, cago Y la historia de la tribu Ha llegado a su fin una vez más Conchetumari, weón Estaba muy bueno Estaba muy guapí Oye, el pepito De nuevo nos mató Nos mataron dos veces los pepitos Está bueno La historia de la tribu Una vez más Ha vuelto a fracasar, weón Que je Puta, la wea Estaba rey Ni siquiera nos mató la gente, weón Es que es lo peor Es que es triste esa wea Pero donde salieron los pendejos Puta, weón No, weón Justo drogué al dinosaurio Cuando te mató, weón Pero para decirle a la gente Que no grabamos el ARC hoy día Por un tema del servidor Que no alcance a actualizar Así que decidimos hacer uno de estos Porque a Jaime se lo arreglo el ARC survival ¿Cómo pueden ver? Sí, se lo arreglo Así que la otra semana Vamos con ARC Con la serie Y este fue un pequeño bonus Pa' no dejarlo sin ARC Porque lo pedían tanto Pa' que no se nos enojen, ¿cierto? Y mantenerlo contento los niños Y nos enojan Porque después nos crucifican Y nos cortan los testículos Así que no, no en brillo Ojalá lo hayan disfrutado Dimos la cacha brutalmente Habíamos durado mal la última vez, weón Igual nos violaron Llegamos hasta el final, weón Llegamos hasta el final Igual nos reviolaron Pero llegamos hasta el final, weón Una concha, weón Yo veía un futuro Bien, weón Delante de nosotros Yo lo veía bien, weón Si, weón Si se me atravesa Se espliado Y la cagué, weón El Edgar fue el primero a morir, ¿cierto? Sí Ya, eso Nos vemos la próxima semana Con la serie de Ark Survival Que tenemos De vuelta Así que Eso, weón Que estén bien, weón Colifecio, weón ¿Todo fue? Sí, pues Quiero heredar la cacha, weón